Advertencia, el contenido de este video puede resultar ofensivo o herir la sensibilidad de algunas personas. Las cosas que se comentan o se dicen tiene como único propósito el entretenimiento. Se recomienda discreción y que todo menor de edad lo vea en compañía de un padre o un tutor. Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más, un live más de lo que es un podcast de una historia antes de dormir. Ahí les aviso, ahí les digo, ahí les anuncio. Espérame, déjame, quito mis ositos de goma porque me están picando las orejas y pues me están picando. Ahora sí, ahí les aviso, ahí les digo que el próximo... ¿Qué dice hoy? Miércoles. Miércoles, me reseteé. El próximo miércoles ya va a estar con nosotros el integrante desaparecido. Hay personas que nos han visto nosotros en estos lives y algunos empezaron a ver capítulos pues ya que tenemos rato. Recientemente. Ajá, y entonces decían, güey, ¿qué pedo con el muchacho ese simpaticón ese que tiene así como una barbita media rara, así todo flaquito. El que tiene así los ojitos pues... De mapachito. De mapachito, ¿dónde está? Y pues ese ya llega de hoy en ocho. Muy bien. ¿Sí? Excelente. Bueno, tú sí sabías, pero ellos no. Entonces por eso les estoy... No, ya estamos haciendo hace un mes diciendo eso. No, pero... Ya no han de saber, ¿no? Sí, pero ya es un hecho. Ya de hoy en ocho ya va a estar con nosotros Fer. Así que ya, para los que preguntaban, ya va a estar con nosotros. Ya va a llegar Fer, entonces ya va a estar el equipo de nuevo completo. Completo. Enteros y listos para seguir echando putazos. Sí, sí. Buenas noches, gente de Facebook, de Spotify y donde se vaya a reproducir esto incluso de manera ilegal. Bienvenidos, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que posiblemente a muchos de ustedes les vaya a explotar la cabeza. También de igual manera que se ha tratado también como un evento paranormal. ¿Qué es esto? Es creación de un fantasma, de un ente maligno, de Dios mismo o de una civilización superior en inteligencia, la cual nos ha puesto en una simulación computarizada en la cual tú como ser humano e independiente individual no tienes libertad de nada, incluso de decidir lo que estás decidiendo como es ver o escuchar este podcast. ¿Qué dijo? ¿Tú crees que eres libre, Paquita? Yo creo que soy... no. ¿No? No. ¿Por qué no? Porque yo creo que muchas cosas de las que pienso, hago o incluso me comporto, tienen mucho que ver con crianza familiar. Pero crianza incluso indirecta, ¿sabes? O sea, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? Pues, por ejemplo, ¿no? Vamos así súper básico al asunto, rápido. Antes yo creía que me quería casar y que quería tener hijos. Ajá. Porque yo creía que eso... O sea, por ejemplo, yo veía las novelas, güey, ¿no? Todo el mundo venimos novelas. Y veías a todos bien felices saliendo de la iglesia vestidos de blanco, la morra con su maquillaje perfecto y todo el asunto. Y yo decía, ay, yo pasaba por iglesias, güey. Yo pasaba por iglesias y yo decía, ay, yo me quiero casar así, mira, salir de la iglesia, todo el asunto. ¿Cuando ni católica eres? Cuando ya después me di cuenta que eso era un show de los católicos, mano. Y yo ni... no, no tengo nada. Ni bautizada estoy. Diosito no tiene un registro de mí, güey. No sabe que existo ante esos papeles celestiales. O no sé cómo se llamen. Entonces, este... Pues cuando yo crecí me di cuenta de que era una situación de esa religión. Y dije, aca... O sea, yo no pertenezco ahí. Entonces yo no me voy a poder salir de la iglesia. Y ahí se me empezó a caer esa ilusión, esa creencia que yo tenía, ¿verdad? Entonces, una vez sí me cuestioné mucho. Dije, bueno, ¿y realmente yo me querré casar porque yo lo deseo? Porque es algo de Ari. ¿Pero quién es Ari? Ah, ya empezamos viendo existenciales, ¿no? No, pero yo me empecé a preguntar esas cosas. Entonces, ¿eres libre o no eres libre? Porque haces cara rara. Yo siento de repente que él piensa que estoy medio tontita y por eso... No, yo no pienso nada. Yo te estoy escuchando muy atentamente. Entonces, porque haces caras raras. Pues ya te dije que no. ¿Tú piensas que no eres libre? No, yo creo que no. Ni yo ni nadie. O sea, muy pocas personas realmente han tomado esa... O han logrado ser conscientes de esa libertad. ¿La decisión que tomaste de hoy estar en este podcast no la tomaste tú? No. Fíjate, o sea, me gusta mucho como piensa Paquita. O sea, de que... De que ella... ¿Qué crees que es lo que te trajo aquí entonces? La responsabilidad. Pero tú decides ser responsable, ¿no? Yo decido ser responsable, sí, claro. Pero posiblemente ahorita yo preferiría dormirme temprano para mañana irme a trabajar otra vez. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! El día de hoy también va a haber material videográfico. ¿Verdad? Ahí. De gente que ha podido grabar. Y eso lo digo de que... Pues de manera especulativa, ¿no? O sea, de que posiblemente sea verdad o no, que ha podido grabar una falla en la Matrix. ¿Qué es una falla en la Matrix? ¿Me estás preguntando? Sí. Ah, ok. Pues... Es que también todo depende de eso, ¿no crees? Sí, sí, sí. Es que depende de muchas cosas. O sea, por ejemplo... Por ejemplo, a Jacobo Greenberg definía... Él salió de la Matrix. Sí. Ajá. Él definía... Para empezar, él le llamaba a la Matrix de otro nombre, ¿no? La Latiz. O la Matriz. O la Matriz. No, la Latiz. Y él decía... Por eso está su libro este de la teoría de la sintergia. Pero él en este libro decía que la Latiz es... Pues el cómo la... O sea, el cómo lo vive cada persona. El cómo interactúa tu campo neuronal con lo que hay en la Latiz. Ajá. Ajá. Se obtiene la información y tu campo neuronal lo asimila de otra manera. Bueno, en palabras sintetizadas, la Matrix en teoría se cree que es una realidad virtual. O sea, tú estás viviendo en una realidad impuesta, o sea, que hay una mente superior que hizo un programa como un videojuego en el cual te metió a ti, a ti, a todos y a todas las cosas. Y estamos viviendo en lo que creemos que es una realidad, pero realmente es un juego, ¿no? Por así decirlo de manera sintetizada. Ok. O sea, realmente todo lo que hacemos está programado. ¿Ok? Entonces, en las fallas de la Matrix pasan cosas que usualmente no. ¿A qué cosas me refiero? Vamos a ver la primera prueba videográfica porque tenemos muchísimas. Ok. Entonces, tú ya podrás decir, no, güey, es mamada, o esto es una edición, yo sí creo en este pedo, no sabía cómo está el rollo, pero ahora conozco, pues por conocer. O es una obra del demonio, ¿o qué pedo? Vamos a ver el primer video que es un extracto que se sacó de un noticiero, ¿vale? En el cual, pues, están dando una noticia de un atercado automovilístico, un atercado, un pedo de carros ahí en el tráfico. Ajá. Ok, entonces, vamos a verlo todos. Paquita, yo te lo voy a poner aquí a ti, porque la gente ya lo está viendo en pantalla, ¿ok? Ok. Fíjate, Paquita, ¿sí estás más o menos viendo el rollo? Este, a ver, préstamelo, porque estoy medio ceguetas. Es que necesito que empiece de nuevo. Ahí va. Por ejemplo, vamos a ponerle play. Ahí está, ahí como un pedo, abren la puerta, hay un problema ahí entre la gente, el carro se echa de reversa y pega la puerta con el poste y la puerta se hace caca. Ajá. Y regresa el carro y la puerta está totalmente intacta. Ajá. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, lo entendí, lo vi. Esto es lo que vagamente se puede presumir como una falla en el sistema. Ajá. Que el sistema no funcionó como debía funcionar. ¿Sí me entiendes? Sí. Que aquella, que la puerta se madrió, tendría que seguir madriada, ¿no? Y no fue así. Este es un pequeño ejemplo, ¿vale? Ajá. Vamos a leer algunos de los comentarios para saludar a toda la raza, a ver cómo está, qué opina, y para ir calentando motores. También, si tú tienes alguna prueba, algún video, sea tuyo o no, que nos quieras compartir, mándanos ahí al WhatsApp, Paquita. Sí, ahí al cuarenta y cuatro, treinta y tres, sesenta y siete, cincuenta y tres, sesenta y nueve. Y en un momentito vamos a estar recibiendo llamadas. Llamadas, WhatsApp y todo el roe. Dice por acá Camila Soto, como la del pájaro que camina en el cielo en lugar de volar. Ah, cañón. Hay muchos, hay muchos videos, ¿no? Hay que buscar ese, ese no lo había visto. Dice, saludos amigos, ya se me hizo un hábito estar presente. Un abrazo para Gerardo del Toro. Muchas gracias, amigo. Saludos, amigo. Luis Ranulfo dice, un ex amigo y yo tenemos un recuerdo compartido de algo que jamás pasó, ya que en su momento tratamos de recapitular la situación, pero no coincide con el momento de nuestras vidas. Oye, ese también está muy cañón, ¿eh? Un recuerdo compartido, fíjate, que jamás pasó. Sí. Está grave ese pedo. Alejandra dice, hola, es mi primer live. Saludos para ti, Ale, muchas gracias. Daniel también dice, hola, ¿hay alguien aquí con vida? Remse, hola Ari, hola, ¿cómo estás? ¿Qué más, qué más? A ver, es que de repente mi teléfono no me manda los mensajes como actualizados, no sé por qué. Mira, ah, ya ni puedo abrir. ¿Qué pasó? Amigos, esto es una falla. ¿Puede qué? ¿Puede qué? Este, saludos también dice por acá, Josué Oliva. Hola, Draculones. Six-pack de chelas frías y una bolsa de poporopos para escuchar las historias de hoy. ¿Qué son los poporopos? Supongo que son las palomitas. ¿Eh? Ah, Peter Podcast es un nombre de mundo. Ah, ahí dicen los comentarios. Es un nombre que lee. Dice por acá, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Dice, son los mejores muchachos. Ángel. Marlon García dice, me gusta cuando Paquita dice... Es mi frase favorita. Eh, saludos también por acá. Ah, caray, ya no me aparecen otros más. Ah, sí. Octavio Castro, saludos y muy buenas tardes, noches ya, ¿no? Ok. Ah, tardes todavía. Tardes, tardes. Ya como señora. Tardes, tardes. Pero bueno. Oye, ¿sabes qué? No hemos ido a la cortinilla. No, no, no. Vamos a ir después de esto. Ah. ¿Sí se demostró el video, Peter Podcaster? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos y regresamos con más videos. Con más pruebas. De, ¿será real que vivimos en una simulación? ¿Somos libres? ¿Cómo está el pedo? ¿Qué rollo? ¿Qué onda? Vamos y volvemos. ¡Vamos y volvemos. De vuelta y de regreso, Paquita, una pregunta, ¿cómo puede entrar el grupo de WhatsApp? No tenemos, pero qué buena idea, hay que armar uno, ¿no? No tenemos todavía para una historia, no, no tenemos todavía WhatsApp, pero tenemos un grupo en Facebook, ahí con gusto te podemos agregar, ahorita te mandamos la invitación. Dice, hola, mi esposo y yo siempre los escuchamos, Liz y Flores, muchas gracias, dice, oh, entendí mal, no tienen grupo de WhatsApp, no, no tenemos grupo de WhatsApp, sino grupo en Facebook, tenemos un grupo en Facebook, está público de todos modos, y de hecho por ahí algunas personas luego comparten imágenes, comparten otras historias, comparten videos, o pues simplemente también por ahí de repente escriben en el muro cosas, así que pueden ustedes agregarse. Este, dice, saludos, Maximiliano, hola, dice por acá también, Remse, saludos desde Guatemala, ¿eh? International. International el pedo. Saludos también a Colima, Oaxaca, ¿cómo está el clima en Colima ahorita? Está lloviendo mucho, creo que hoy va a llover muchísimo por allá. ¿Eh? Fuerte. Ok. Muchísimo, así que saludos y abrazos. Muy bien, pues seguimos con este rollo, con esta onda, ¿cómo está el pedo? ¿Qué rollo? ¿De dónde viene esa idea de la simulación? Se ha puesto mucho de moda últimamente en TikTok, que vemos gente que pregunta si está viva o muerta, gente que parece ser que su auto choca con algo y nada más se ve un auto y realmente no está chocando con otra cosa, gente que saluda a otras personas, pero que realmente no está saludando a nadie y que son grabados haciendo eso, que podríamos pensar de que están loquillos o de que no, no sé, ¿qué tú tienes que aportar respecto a este tema? Pues mira, hace unos días vi un video que hablaba de una persona de eso, de la Matrix. Esa persona decía, pues algo así como lo que tú mencionas, ¿no? De que en teoría o lo que se cree o lo que se piensa es que estamos como en granjas. Ajá. ¿Ah? Y estas granjas están siendo controladas por, pues, grandes mentes, grandes gobiernos, grandes industrias. Y decía esta persona, y fíjate que yo, de cierta manera le hay un poco de sentido, ¿no? Decía, tú por ejemplo, un fin de semana, tú quieres relajarte. Si yo te pregunto ahorita, Isma, mencióname un lugar en el que tú crees lograr tener un buen rato o día de relajación. Un lugar. Mi casa. Tu casa. Ajá. ¿Cómo se vería tu casa? Tal vez no como la tienes ahorita, describe cómo crees que se vería tu casa para que tú puedas estar relajado, tranquilo, lleno de energía. Bueno, tendría que... Trata de describirla, ¿cómo se vería? Tendría que estar limpio, de entrada, un olor neutro, no me gusta el olor a... ¿Cómo sería ese olor neutro? A nada. ¿A nada? Ajá. O sea, ni a fabuloso de lavanda, no. Pero tampoco a mugre, ¿me entiendes? Ajá. O sea, un olor neutro. Ok. ¿El piso? ¿Sería mosaico? ¿Sería cemento? ¿Qué sería? Sin piso. Sin piso. ¿Qué sería? Pues concreto. ¿Concreto? Pues sí, lo que... O sea, cuando quitas el piso, pues lo que hay ahí, ¿no? Ok, concreto. Ajá. Siempre he creído que ponerle piso a las casas es innecesario porque ya tiene un piso. Bueno, Isma, que es muy básico, ¿verdad? No se casen con él. ¿Ventanas? No, no, no. Quizá una. Y cerrada. Ajá. Ajá. Bueno, ¿saben qué? Yo me equivoqué de persona. Isma claramente tiene un problema mental. Peter, ¿tú dónde te irías a relajar, por ejemplo? Piensa en un lugar en el que digas, este fin de semana me voy a relajar. Una cabaña. ¿Embrujada? Embrujada. La mayoría de las personas... ¿Normales? Perdón, amigo, no estás malito. Pero la mayoría de las personas cuando piensan en tener un fin de semana relajante piensan en la naturaleza. Un escaparate a un campo, a la playa, pero siempre buscamos tener contacto con la naturaleza. No ruidos de carros, no ruidos de nada, simplemente disfrutar de un fin de semana tranquilo, silencioso, en contacto con la naturaleza. Incluso de las reproducciones más buscadas en Spotify son meditaciones para dormir y siempre son sonidos de lluvia, agua, aire, pajaritos y cosas así. Entonces decía este señor que ahí te va. La Matrix, lo que decía este señor es que nos trata de alejar de todo eso porque nos mantiene dormidos. Dormidos. Entonces decía él, y fíjate que sí, el otro día también veía un video de budistas y de no sé qué, que ellos pues por lo regular tratan de andar descalzos. Ah, sí, sí, sí. Ajá. ¿Por qué? Según esto, pues que uno conecta más con el campo electromagnético de la tierra. Cuando no tiene y que pues todos los zapatos, ven nomás esta suela, ven nomás. No, sé si es una suela de roquerota. O sea, que todos los zapatos que utilizamos realmente nos aíslan de tener ese contacto con y poder salir de. Entonces este señor recomendaba que era muy buen momento porque esto cada vez se va a poner más en más control. Van a dominar más lo que pensamos, ya dominan mucho lo que decidimos comprar incluso. A ti te pasa que ya te metes a TikTok y ya te sugiere algo de lo que tú ya viste antes, ¿no? Sí. Por ejemplo, no sé, compraste en Shane unas botas negras y ya te sugiere otros dos pares diferentes, pero más o menos del mismo estilo. O una blusa que le queda a estas botas negras o cosas así, ¿no? Ajá. Entonces decía este señor que era muy buen momento para que ahorita en este momento todos los que estábamos viendo su video supuestamente, aprendiéramos a cultivar, que eso era lo que hacían nuestros ancestros. A tener nosotros nuestro propio cultivo de verduras, poder criar gallinas para que pongan huevitos y aprender a tener lo necesario que es gratis, que la naturaleza, nosotros sabiendo dominarla, pues no la brinda, ¿no? Entonces, yo creo o lo que yo pienso es que, este, otra cosa también, otro fenómeno que yo empecé a notar mucho. Del 2020 para acá, que fue la pandemia, hay más personas que tienen más eventos de estos o más experiencias de estas. Y entonces yo he llegado a pensar, ¿verdad? Yo creo que esto está mal que lo diga, pero yo he tenido la loca idea de que a lo mejor en las vacunas del coronavirus algo nos afectó. O sea, no digo que como tal la hayan creado con esa malicia, sino que fue un tiempo demasiado corto en el que la sacaron para tratar de encontrar una cura que a lo mejor, pues algo no salió bien ahí, güey. Y hay gente que relata que tiene pérdida de memoria e incluso si tú buscas cuáles son los síntomas posteriores a haber padecido COVID o esta situación, es que pues hay fallas en la memoria, gente que ya no percibe bien las imágenes, los sabores, los aromas, o sea, todo esto. Entonces, si regresamos a lo que decía el Jacobo, que ya ese se mete más científicamente y acá es un asunto muy locochón, pero en resumidas cuentas la Matrix o todo lo que tú ves en este plano es percibido por la realidad de cada quien. Pero si a lo mejor tú ya tienes tu organismo deteriorado, tú ya no percibes un aroma bien. Ahorita en este momento aquí huele incienso, que estamos deteniendo los detentes. Y ando medio loco. Ajá. Pero a lo mejor tú dices, güey, pero pues a mí no me llega el aroma, ¿no? O sea, X, un color, un olor neutro, dirías tú. Pero para mí ya es diferente. Lo que vemos ahora, tu ángulo desde que ves esta lámpara al que yo veo esta es totalmente distinto. Y que no lo veas no quiere decir que no exista. Que no exista, exactamente. Para mí existe, para ti no. Ajá. Entonces, sí está bien chido analizar los videos porque entonces, por ejemplo, lo que te muestran es un ángulo de una visión de quién. ¿Fue real o no fue real? ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Ahí vamos cachondeando. Si están bien sacados de pedo. Si creen que ya tenemos que apagar el incienso también, díganos, ¿eh? Es el incienso que compramos en... Pirata. Ahí medio raro. Vamos con nuestro siguiente video. El siguiente video, aparte, tiene un cariño especial porque es de esta ciudad. Fue un fallo que se dio en la ciudad de Morelia el año pasado. O hace dos... No, fue el año pasado. En el cual, pues, fue una turista que se va a tomar una foto en nuestra gloriosa y hermosa catedral. Este... Si tienen la oportunidad de venir, no vengan porque hay mucho tráfico. ¡Qué grosero! No, si vengan, Morelia. Es muy bonito y muy pacífico. Este... Vamos a ver el siguiente video en este momento, Paquita. Ok. Ponte chida, ¿eh? Sí. Ahí te va. Ahí te va. Ah, lo veo acá. Es una... Ah, no, pues sí, sí lo vas a poder ver ahí. Sí, ok, lo veo aquí. Ok, bueno. Bueno, les voy a empezar a describir lo que pasa en este video. Es una chica que se va a tomar la foto en las emblemáticas letras de Morelia y su catedral. Camina unos pasos y... En el momento en el cual ella se va a girar para posar en la cámara, salen dos chicas caminando que no venían en la cámara cuando ella venía de espalda. ¿Se puede dar ahí? Refresi, refresi, refrespito. Ay, tú repítelo unas cinco, seis veces para que lo puedan observar. ¿Sí lo ves, Paquita? Aún no lo has visto, ¿verdad? Ay, no, estoy... Mira, te lo voy a poner de este lado. Estoy esperando. Mira, por ejemplo, aquí... Lo estoy poniendo hasta en cámara lenta yo de este lado aquí a Paquita. Ah, sí lo vi. La chica va caminando, va de espaldas y justamente cuando está girando salen dos personas... ...que no venían del otro lado. O sea, ¿de dónde salieron? Sí, sí. A ver, préstamelo. ¿No se ve un corte de cámara o algo así? O sea, puede ser. Yo no estoy diciendo que eso sea real. Pero al menos, bueno, lo manifiestan como una prueba de una falla en la madre. La verdad es que, mira, si pones el video súper lento, no se ve ningún corte de cámara, ¿eh? O sea, ya ahorita, pues, la inteligencia artificial y los programas de edición, pues, pueden hacer cosas maravillosas, pero... Esto... Este video ya tiene tiempo. No, no se ve ningún corte de cámara. O sea, por ejemplo, analiza los pies, las piernas, las pompas de la muchacha. Muchos decían en los comentarios de este video... ...que sí se veía como que algo pixeleado y todo, pero yo no lo alcanzo a... ...a ver, ¿no? Y esto, pues, fue como en la temporada del año pasado, como febrero. ¿Puedo atreverme a decir que es febrero por el corazón? Sí, eso fue en febrero. Este, nuestro querido presidente... Amorelia o Amoreliate, ¿no? Amoreliate. Ah, bien pensado, Lupillo Martínez, ¿o cómo se llama? Alfonso. Alfonso. Alfonso, Ponchito Martínez. Ponchito Martínez. Nuestro flamante presidente municipal. Este, y ahí está, ¿no? Estas cosas se perciben ya hasta después, hasta que alguien lo nota. Muchas veces hay cosas que no notamos y que están a simple vista. Por ejemplo, la gente que tiene muchos zapatos puede salir a la calle con un zapato de uno y un zapato de otro. Sí. Y nadie se da cuenta. Hasta que alguien que le, no sé, por alguna razón pone atención, no necesariamente que sea fijado, se da cuenta, o tú hasta como que reflexionas y dices, ah, cabrón, me puse un zapato de uno y uno de otro. Por ejemplo, a mí me pasó hace poquito lo del control, ¿te acuerdas? Ajá, o gente que mete el control al refri. Ajá, o sea, por ejemplo, fíjense, a mí me pasó hace poquito con el control de la tele y con un bote de suplemento que tomo a veces. Este, yo estaba en mi casa, así normal, y porque ahorita vi que hay gente que ya está comentando cosas que también les han pasado. Ahí ustedes me dirán ahorita si también les ha tocado vivir algo parecido. Yo estaba en mi casa normal, así, haciendo quehacer, ¿no? Acababa de comprar un separador para poner todos mis aretitos y mis collarcitos y todas las cosas que tengo. Entonces, este, yo quería prender la televisión para poner música y, pues, ponerme a chachar. Pero, este, pues, no encontraba el pinche control y yo, ¿dónde pregamos? Está el control, ¿no? Y bien dice el dicho que cuando más buscas las cosas es cuando menos las encuentras. Claro. Entonces, yo buscaba y buscaba, pues, el pinche control. La verdad es que tengo que confesar que soy un poco desorganizada en algunas ocasiones. Entonces, en la mochila traía yo un desmadre de cosas, que toppers y que cosas que había acarreado la semana. Y, por ahí, vagamente, yo había recordado que había visto que, no sé por qué, no me preguntes, pero como que yo había metido el control a la mochila. Entonces, yo dije, ah, pues, está en la mochila. Así tenía yo el recuerdo. Entonces, vacié toda la mochila en el sillón y la esparcí, güey, como chacharitas así de mercado, de pásele, pásele, de a cinco a cinco. Así la esparcí por todo el pinche sillón y yo dije, bueno, ahorita aquí tiene que salir esta madre, ¿no? Pero en eso, pues, no salió nada. Y dije, bueno, no está el control. Entonces, vuelvo a meter todo el desmadre en la mochila y dejo el sillón, pues, así, ¿cómo se dice? Descombrado para poderme sentar. Me siento y me quedo pensando, ¿dónde dejé el control? Y así como cuando te paras a las seis de la mañana, güey, y analizas la chancla y no sabes ni por qué lo haces, pero estás así, así me quedé yo pensando, ¿no? Y de repente dije, ¿sabes qué? Ya me voy a poner a organizar los aretes, ya vale madre, ya no sé dónde quedó el control. Entonces, ya me paro y voy a organizar los aretes, regreso, no me tardo ni dos minutos y volteo y el pinche control estaba justamente así, güey, aquí, debajo, así. Como si yo me hubiese sentado arriba de él. Yo en ese momento, se los juro, que yo me paniqué. Sentí un chingo de miedo, güey, la neta. Porque dije, a ver, yo me senté ahí, güey, y ahí no había ningún pinche control. Regreso y ahí estaba, como si alguien lo hubiera puesto ahí. Si yo me siento, güey, no estoy tan aguada para no haber sentido que ahí había un control, ¿sabes? O sea, a producto de gallina, yo hubiera sabido que ahí se sentía el control. Yo le hablé a este güey, la mañana, porque la neta sí tenía mucho miedo. Y todo, eh, seguro, pues sí, nada más fue una distracción, tú ya. Pero la verdad es que... ¿Me dije, a ver, güey, el control? No, ajá. Pero, güey, la verdad es que, pues ya dije aquí es total, seguramente a mí se me fue el pedo, no sé, pero yo estoy segura, aunque nadie me crea, yo estoy segura que ahí no había ningún control y que por cosas mágicas de la vida apareció ahí el pinche control. Estoy segurísima. Lo, güey, apuesto mis dos pequeños limones a que sí. Sí, te lo juro. Estoy muy segura de ello. Pero, pues, ni cámaras tengo en mi casa para comprobarlo. ¿Cómo veríamos cómo apareció? No sé. Es mi palabra contra el mundo. Sí, y mucha gente ha tenido experiencias similares a la tuya. Gente que ha visto animales extravagantes, algo en el cielo raro, alguna persona extraña, que en capítulos anteriores las hemos tratado como almas en pena. Las almas en pena son gente que muere de manera repentina, como son en accidentes, básicamente en accidentes. Son de esas muertes, pum, que pasan en un segundo y son almas en pena que todavía no saben que realmente están muertas. Lo tratamos así en un episodio que justamente hizo Fer, que hablaba sobre las víctimas del tsunami en Japón. De que había gente que los ayudaba a decir, oye, mira, sí, estás muerto. Sí. ¿Me entiendes? O sea, estás muerto, tienes que descansar, tú ya no estás vivo, aquí ya no es tu casa, pero relájate. O sea, es gente que murió tan de repente, ¿no? Y lo que es en la falla de la Matrix, lo toma. Como que no se fue. No como un muerto, sino como una realidad alterna que está sucediendo al mismo tiempo. Hay gente que se ha encontrado a sí misma en la Matrix. ¡Ay, qué pinche miedo! Imagínate, güey, que un día vayas tú bien relax, así. ¡Ahí voy! No, ma, y que te veas a ti mismo. Yo siento que eso sí sería bien pinche impactante, güey. Mira, hubo un video que la neta no lo... Quise mostrar lo que me pareció ya en extremo mucha, mucha, mucha mamada. Es de un chico que está viendo la televisión y que al mismo tiempo está saliendo de la tele en vivo. ¡Ah! O sea, una televisora está haciendo... Un en vivo y él. Un en vivo en la calle. Y él sale. Y él sale y se ve a sí mismo y dice, ¿qué piensas? Si todavía yo no me voy. ¡Ah! ¡Wow! La verdad es que sí me pareció muy chupado y dije... Pues sí, puede ser. O sea, ya para mí este, dije, no, ma. O sea... Ese sí es edición. Porque el morro, la neta, sí, o es muy buen actor o... O sí, de verdad, mente está en shock de verse a sí mismo en las noticias. Ya, mira, por aquí varios comentarios. Dice Janet Hernández. Yo tengo gripa y tos. Te mandamos un abracito. Tómate un tecito y una clonación. ¡Ay, no, oye! Tómate un tecito y cómprate una vitamina C en una farmacia. Eso te va a levantar, vas a ver. Sí, un tecito. Dice por acá Alma Mayeli. Mi segundo live al rato lo veré y a seguir con mis responsabilidades. Muchacha responsable. Manuel David dice... Morelia es una ciudad hermosa en verdad y su gente es muy bonita y amable de verdad. Es como si vieras a puros sismas y paquitas en todo Morelia. Sí, fíjate que... Me gusta el baile, la bebida, somos amigables, cordiales, hospitalarios. Cuando he ido a otras ciudades y así que de repente, no, pues que de Morelia y tienen la experiencia de convivir con más morelianos, siempre dicen, ah, son gente muy cálida. Y la verdad es que yo creo que sí, Morelia es... De repente nos peleamos, pero... Solamente en los bailes, pero... Ah, sí. Pero no, pero regularmente no. Pero es parte de... Es parte del baile. Del baile, del baile longo. Dice Ernesto Tapia. ¿Eso estaría súper loco encontrarte con tu gemelo malvado o tu gemelo bueno? Ah. ¿Qué tal si tú eres el malvado exactamente? O sea, es que es una buena propuesta. Sí. Dice, es de Jim Carrey. Hay una película. Ah, no sabía. ¿Cómo se llama? Ahorita les voy a soltar, sobre todo, películas o series que han estado inspiradas en este pedo, ¿no? Una de ellas, la más famosa, creo yo, pues es la de Matrix. ¿Y The Dark? ¿The Dark? O quizás... Que yo no la entendí. ¿Qué es The Stranger Things? Ah, bueno, The Stranger Things. Sí. También podría aplicar, ¿no? Entra un poco, sí. Pero The Dark, de plano, sí es un... O sea, Dark... ¿De Jim Carrey cuál será? Yo más o menos sí, sí le... Sí he visto muchas de Jim Carrey. Quizá la de número veinti... Veintitrés, quizá. Ay, sí, yo sí. Yo de ese hombre nada más creo que vi la máscara. Y hace un montón. Suficiente, es bueno. Dice por acá, Hailey. Dice, con la nueva opción de canales de WhatsApp, abran uno. Dice, yo ya sigo un canal que es el de Ari Paquita. Ah, muchas gracias. Este, allí comparto yo de repente. Yo sigo el de Bad Bunny. Ay, ¿por qué no me sigues a mí, Menso? Nah, porque pues a ti ya te sigo. Ah, diario, ¿verdad? No, sí. Y sí, a veces sí. Me sigue mucho. Dice, saludos desde Guadalajara. Yo voy llegando. Hola. Ahora, también dice por acá, saludos también aquí en Gazpacholandia. Justo estaba viendo los TikToks de que vivimos en la Matrix. Ah, fíjate, estaba viendo. Sí, se lo recomendó en este momento. Se lo recomendó. Camila Soto como Bart Simpson y su gemelo. Ah, como Bart Simpson y su gemelo en un capítulo. No, no me ha tocado verlo. Oye, pues la verdad es que... Ay, me salí, espérenme, me salí. Dice también por acá, Francisco. Ah, ¿te gusta el tema? Ah, le preguntan a Francisco que sí le gusta el tema. Ceci Farfán dice, yo soy fan de Ari. Ah, muchas gracias, mana. Te mando un beso y un saludo. Exactamente, también dice por acá Camila Soto. Pues mira, fíjate, otra cosa que te quería yo contar de esto de la Matrix. Se me fue el pedo, pero ya a ver. Ah, sí. Luego fíjate que estas cosas también, pues como... A ver, es como les decía yo, por ejemplo, con lo del control. Yo estoy segura de algo que yo vi, pero ¿qué pasa cuando lo cuentas? Hay muchas personas que volvemos a lo mismo, por ejemplo, como las veces pasadas de los temas paranormales. Tú puedes tener una experiencia respecto a algo que tú percibiste o algo que tú viviste, ¿no? Como mucha gente que nos contaba que había la chica esta que decía que ella veía o que ella vio a una compañía de trabajo agarrar la mano de un niño y que podía percibir gente desvivida. Y aún así, cuando ella platica estas cosas, pues la gente lo juzga, ¿no? Hace poco nos pasó a nosotros con un reel en Facebook precisamente. Reventó porque mucha gente cree que estamos loquitos. Y la verdad es que sí. ¡Ah! No se equivoca. No se equivoca, no está tan fuera de la realidad. No, pero cada quien percibe las cosas de manera diferente. Y cuando tú decides hablarlo, es cuando otras personas deciden no creerte. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tanto de lo que ves realmente o qué tanto de lo que vives te atreves a decir que, por ejemplo, te haya pasado algo raro con el miedo o el temor de que alguien diga, ah, no? Y es que luego, ¿a quién le cuentas? ¿Qué lógica respuesta te puede dar una persona? Por ejemplo, Isma, ese día me dijo, seguramente se te olvidó. Y nada más. Porque en nuestra percepción es lo más lógico. ¿Y quién te puede dar una respuesta del otro? ¿Cómo sales de esto? Esa sería la pregunta. ¿No? Y de aquí podríamos brincarnos un poquito, que no vamos a adentrarnos porque para eso también ya Paquita se aventó un capítulo dedicado totalmente al doctor Jacobo Grimberg, doctor mexicano. Que se dice, pues, que hay muchísimas teorías, ¿no? Una se dice que él logró salir de la Matrix. Otros dicen que, pues, se lo enfrieron los gringos. Porque, oh, o que lo tienen secuestrado acá. Lo tienen resguardado. Lo tienen de invitado bajo llave. Este, trabajando en la inteligencia para ellos, con sus experimentos que se estaban aventando acá en los cochones. O otro que se ha hecho muy popular últimamente, que es el maestro espiritual Shiba Shambu. Es que sí se parecen bastante, o sea, tienen como que un parecidillo físico y la manera de expresarse. Este maestro espiritual Shiba Shambu, que él es, no sé si sea mexicano o no, pero él trabaja aquí en México. Ajá. Este, si no mal recuerdo, en Puebla, en Cholula. Tengo yo un conocido que lo conoce, o sea, no son amigos, pero se podría decir que es un maestro espiritual. Y yo le pregunté, oye, güey, ¿qué pedo están haciendo, están diciendo que Shiba Shambu es, este, es como Grimber? ¿Qué pedo? Se empieza a cagar de risa. O sea, porque dice, él no sabe que la gente está diciendo eso. Ah. ¿Todos los TikToks de él, entonces él no los ha visto? No. Lo que pasa es que él tiene redes sociales. Ah. Pero él no las maneja. Las redes sociales, él no comparte así como que contenido espiritual, sino comparte lo de nada más, dónde va a estar y cómo va a estar el rollo, la organización de las, pues ahora sí, de las reuniones que hacen. Pero no hace como que contenido de meditación ni ese rollo. Entonces, él dice que no sabe que están diciendo que él es Jacobo Grimber. Ajá. Quizás su community Mayona de Jersey sabe, ¿no? O la gente cercana. Pero él, sospechoso, sospechoso. Él no da entrevistas. De hecho, hubo una universidad aquí en México que le quiso conectar unos pinches chupones aquí en la maceta para ver cómo se comportaban las ondas cerebrales bajo la meditación, pues ahora sí, de un profesional. Ajá. Y él dijo, váyanse al garrote, yo no me voy a andar prestando a esos cercos o a esos jueces. Pero era para cuestiones científicas. Pero, pues, es que para él solo, pues no, o sea, no, 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 no quiere dar entrevistas ni nada de eso. Pero, justamente, este amigo va a ir pronto con Shiba Shammu. ¿Cuándo, amigo? Eh, es este mes, es en octubre. ¿Hora? Eh, y yo le digo, güey, pregúntale si es Jacobo. Hola, buenas tardes, maestro. ¿Usted es Jacobo? ¿Alguien tiene una pregunta? ¡Sí! ¿Por qué abandonaste a tu hija? ¿Por qué no terminaste el experimento? O sea, está muy chingón. Ajá. O sea, obviamente no voy a decir quién es ese amigo. Pero ya lo han visto aquí antes. ¡Ah! Bueno, eso solo lo van a saber los fans, fans, fans. Fans de los primeros capítulos, ¿no? Sí, sí. Es que realmente hemos traído. ¡Ay, tú ya diste más pistas! Aquí ha venido mucha gente. No, es que ha venido mucha gente. O sea, por eso te digo, ha venido mucha gente y puede ser cualquiera. Paquita arruinando todo. ¡Tú lo arruinaste más! Yo no me voy a platicar nada. Yo no me voy a platicar qué pasó en el encuentro. Amigo, tú no me digas. Porque acuérdate que yo soy chismosa. Aparte de andar aquí, yo soy chismosa. Ah, está bien. Él no se agüita. Aparte, Chivas Chamundol va a ver. Ni lo va a recibir. Pero qué cagado, ¿no? O sea, que puede... O sea, imagínate que sí sea Jacobo. Su maestra espiritual es directamente Jacobo Grimba. Amigo, yo tengo que ir porque Jacobo es mi pasión, es mi religión. Oye, bueno, Janet dice por acá. Hay un video, creo que es en TikTok. Dice, de lo que recuerdo, se trata donde un chico va en el transporte público y en una parada ve afuera de la ventana y se ve él mismo con unos años de más. Se sorprende y queda en shock porque no puede bajar el chico y la versión de él con más años no lo puede creer. Ah, caray. ¡Ora! Dice también por acá. Igual hubo un comercial en TV donde pasaron lo mismo. Ah, o sea, como el video que dice Janet. Dice por acá. Saludos. Hola, buenas noches, Maxwell. Dice, buenas noches. Tarde, pero seguro. Ari dice, Aribel. Al fin alcanzo un live. Saludos. Llegué tarde, pero bien. Dice Grisel. Ya sé quién. Tú no digas. Oye, porque ya no nos va a platicar qué pasó. Ya sé quién fue. Ay, no te digo. Espero no lo vea porque justamente ayer estábamos platicando de este pedo. Ah, ok. De que decía, güey, pregúntale de mamada, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, ok. Es momento de que compartan este live porque vamos a mostrar más material videográfico. Ah, más, ok. Más videos de fallas en la Matrix. El mejor apoyo que nos puedes dar es compartiendo y comentando nuestros videos. Porque, sí, o sea, está cabrón. Ok. A ver, entonces por ahí apóyanos, apoyándonos a compartir este live. Y también estén muy atentos mientras comparten. Voy a yo a compartir otro secretito. De que estamos ya preparando lo que va a ser el especial de Halloween de este año. Queremos Halloween. Que bueno, realmente es nuestra fecha. Lo que es Día de Muertos y Halloween. Es nuestro mero mero mole. Nuestro mero mero mole. Tenemos que lucirnos. Vamos por ahí a hacer algo. Es más, todavía pueden proponer. Estamos pensando en cosas extravagantes, exorbitantes. Como, no sé, empalar a alguien. Algo vamos a hacer. Uy, este menso, un pollo será. Yo creo nomás para asarlo. Un exorcismo en vivo. Estamos pensando un live de 12 horas en un pan. Estamos pensando muchas cosas. Ay, yo la verdad es que me cago con todo lo que tienen pensado. Pero la verdad es que, pues, por ustedes lo voy a hacer. Ya saben que yo soy bien miedosa. En esos momentos yo voy a necesitar, no sé, cargar unos crucifijos, ajos, no sé. Vamos a necesitar todo porque lo queremos hacer muy chido para todos ustedes. Si tienen alguna idea, por ahí escriban cómo está el rollo. También ahí está el teléfono por si nos quieran echar una llamada y contarnos si ustedes han presenciado una falla en la Matrix. Yo creo que, ¿sabes qué pasa, Isma? Que a lo mejor sí lo han vivido, pero no han sido conscientes de ello. ¿Sabes? O sea, es que qué tanto de lo que haces hoy en día, por ejemplo, te cuestionas si es lo que es. ¿Sí me entiendes? ¿Estamos tan automatizados? Por ejemplo, hay personas que todos los días, todos los días, mira, por ejemplo, ahorita si les pregunto, los que quieran, ¿verdad? No está nadie obligado, pero los que quieran, en un breve texto, escríbeme tu rutina de las primeras horas que te levantas hasta la hora en la que vas a comer, independientemente cuál sea tu horario. ¿Te vas a dar cuenta si escribes el mensaje? Que prácticamente todos los días haces exactamente lo mismo. Por ejemplo, tú. Bueno, tú no, tú eres una excepción. Pero Peter, por ejemplo. ¿Tú a qué hora te levantas más o menos, Peter? Peter está cabrón. ¿Cuatro de la mañana? ¿Cuatro de la mañana? Cinco. Cinco. Más o por ahí. Cinco y medio por ahí. ¿Y cuántos días de la semana es eso de levantarte a esa hora? Por lo menos cinco. Entonces, estamos hablando de que cinco días él hace lo mismo. Pone la alarma a la misma hora. Seguramente hace exactamente lo mismo que es pararse en la cama e ir al baño, tal vez. O sea, es lo mismo, si no entiendes. ¿Cómo te darías cuenta de que algo no es lo que es si estás tan automatizado? Lo que pasa es que también estar tan automatizado, Paquita, nos ayuda a vivir mejor. A tomar menos decisiones. ¿Qué es lo que busca nuestro cerebro? Automatizarnos. Para gastar como que menos energía y todo ese rollo. Es que está muy interesante lo que estás planteando. Y por acá dice, primer live, dice Adrián Vega. Primer live, sigo en el episodio 83. Ahí vas, todavía te faltan unos 20. No, y más con los live. Estás atrasadísimo. Adrián, ahí, ponte ahí al corriente, mi hermano. Manuel, David dice, compartido, Isma. Muchas gracias, mi hermano. Te lo agradezco. Dice Ángel. Isma se va a quedar sin un amigo. Posiblemente. Nah. Si son bien nalgas. Paco, saludos a Paco. Y dice Erika que quiere el exorcista. Ora. Ernesto dice, ya había vivido. Yo esto que acaba de decir Isma. Ora. De que él no sabe, de que él no sabe que lo, ajá, sí, sí, sí. De que Shiba Shambu no sabe que lo identifican con Jacobo. No es Choro en verdad, ya lo había vivido. O alguien más lo dijo en otro lado. Oh my God. Ah, o sea, dice que él ya había vivido lo que, ese momento cuando yo estaba diciendo eso. Ora. O sea, está teniendo un dejabú. Un dejabú. Y por acá dice Luis, transmitan en un panteón. Ok. También por aquí Edgar menciona, este, que dice. Yo he escuchado hablar sobre la casa de Allende, perdón, 440 aquí en Morelia en el pleno centro histórico a media cuadra de catedral. A ver, ¿tú qué fuiste historiador? ¿Qué pedo con esa casa? 440 en Allende. Ah, es la que baja de. Es la que utiliza mucho para exhibiciones de egipcios y. O sea, estaría bien visitar a ver qué hay ahí. ¿Nunca fuiste ahí? No. Fíjate que yo fui hace mucho tiempo a una exposición de la Santa Inquisición. Este, hicieron una, como un tipo museo. Y me acuerdo que entré y pues para empezar todo lo decoraron bien teatrico, la neta. Sí, había cosas así bien, pues como de aquella época según, ¿no? Este, me acuerdo que vi varios de las prácticas que se realizaban en esos momentos, ¿te acuerdas? Inquisitivos. Ajá, ¿te acuerdas que Fer nos platicó en un, en un, en un capítulo, es un capítulo. Fue yo. Ah, ¿tú hablaste de la Santa Inquisición? Sí. Ah, mira, en mi Matrix yo lo percibí como Fernando. En ese episodio, cago a Paquita, véanlo. Ah, sí, me regañó, ya me acordé porque yo estaba tratando de mandarle un mensaje a Kenny para algo. Ahí ganó mil visitos ahorita. Sí, cierto, y se puso Chucky en el video. No diré en qué minuto fue, pero véanlo. Sí, me regañó en vivo, sí, cierto, tienes razón. Es que Isma es bien grosero conmigo a veces. Es cierto. Este, pero bueno, en esta casa de Allende, la 440, este, yo fui a una exhibición de la Santa Inquisición. Entonces, me acuerdo que sí me traumaticé en un, en un, son varios cuartos, y en un cuarto estaba el de que, te acuerdas que según les, a las mujeres, pues les hacían algo ahí en sus partes, este, y para como sacarle los intestinos y así. Sí. Ajá, bueno, estaba como que esa representación súper gráfico, eh. O sea, eran maniquís y como que cosas de látex, pero todo era muy gráfico. Y en una habitación estaba una mona como del tipo exorcista, y que también así, pues como que situaciones que se vivían, ¿no? Pero una de las curiosidades de esta casa, de lo que se cuenta de esta casa, es que se cree que está embrujada. Hay un patio, recuerdo que este patio, no sé si todavía esté abierto al público, porque yo fui hace muchos, muchos, muchos años, pero hay un patio donde tiene una puerta, y esta puerta es, es un túnel. Lo que pasa es que la Catedral de Morelia, por debajo, tiene demasiados túneles. Y estos túneles conectan, en su mayoría, a muchas casas del centro de Morelia, que por lo regular eran casas como muy importantes, ¿no? Y algunos conventos, templos, y no sé qué. Entonces, esta casa parece ser que era de alguien importante, y tiene un túnel. Entonces, hay una puerta reja, me acuerdo, que le pusieron, porque obviamente, pues tal vez no la tenían en aquel entonces, pero se la pusieron. Y lo poco que me acuerdo que pudimos ver, porque no te permiten el acceso a entrar a los túneles, los túneles no están abiertos al turismo, o sea, están ahí, ¿no? Mami, imagínate, se derrumba algo y ahí quedas, pues no. Entonces, lo poquito que alcanzamos a ver, me acuerdo, es que había como tumbitas, tumbitas de bebés, había muchas tumbitas. Y pues nos platicaron una breve historia respecto a los túneles de Morelia, ¿no? De por qué están, para qué se hicieron y qué es lo que hay dentro de ellos. Pero lo que sí también se dice de esta casa es que es una casa embrujada o encantada, porque por las noches la gente menciona que han logrado ver sombras, percibir sonidos y cosas así. Hace muchos, muchos, muchos años, según recuerdo, creo, 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 si no mal recuerdo, TV Azteca fue a hacer una transmisión ahí, hace muchos años. Pero la verdad creo que ni siquiera tuvo como mucho impacto, porque no encontraron como que realmente mucho. Pero pues hay gente que dice que se ha vivido cosas raras. Ya sabes que yo sí, yo sí me acuerdo que vi, pero puede ser efectos de luz ya una vez que platicamos con Peter. Nosotros cuando fuimos, fuimos con mi familia y nos metimos con una cámara, de estas que daban flachazos y que tenías un rollo y lo revelabas en Kodak, ¿de acuerdas? Entonces, mi mamá nos tomó fotografías, pues estábamos visitando el museo, y hay una fotografía en el patio, donde estamos viendo este túnel que les digo, y hay un segundo piso. Entonces, en esta fotografía, pues estaba todo oscuro, solamente había luces azules para iluminar las escenas de la Inquisición. Pero recuerdo que en la fotografía, cuando se reveló el rollo, aparece como una luz así y que termina como en una bolita, en una luz y una bolita, así. Algo que pues para nosotros en ese momento dijimos, ah, un fantasma, porque pues habíamos ido a ver una casa embrujada, ¿no? Este, pero pues ya hoy en día, por ejemplo, platicando con Pete, pues puede haber sido un reflejo de luz de algo, o sea, ya no se sabe si sí o no, ¿sabes? Habrá que ver la foto. Habrá que ver la foto. Pídela a tu jefecita, a ver si todavía la tiene. A ver si la tenemos todavía. Y por acá dice Ana Mireles, que es cumpleaños de su mamá. Estas son las mañanitas. ¿Será Draculona su mamá? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Dice que sí? Señora, usted tiene buenos gustos, le deseo muchísimos años más de vida y uno que otro susto que les jalen las patas el día de hoy. Para que nos llame y nos cuente su experiencia paranormal. María Mireles, ah, María Mireles es la que, es su cumpleaños de su mamá, María Mireles, ahí está. Este, saludos y un abrazo enorme, gracias por estarnos viendo en el mero día de su cumpleaños. Regularmente en mi cumpleaños estoy hasta el fundillo de ebrio. Dice por acá, Halley, Halley dice, cuando dicen que hay siete personas iguales a uno y tal vez en la Matrix son diferentes versiones de uno. Bueno, se lo han preguntado. Yo sí he escuchado, este, esa teoría de que dicen de que tú tienes siete, o sea, que contigo son siete personas iguales en todo el planeta. Según. Según. Pero también no está tan, tan, tan diferente, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me han dicho que me parezco... Al fofo. Güey, si lo analizas bien, se parece al fofo. Es que está cagado, güey. Al fofo. Tú podrías suplantar al fofo sin pedo. Checo Pérez. Ay, no mames. Paolo Botti, también me decían. Checo Pérez, me han dicho Paolo Botti, Checo Pérez, Fofo Márquez, este... Checo Pérez. El Checo, pues, bueno, también. No, no te pareces al Checo Pérez. Ah, más. Si te dejara los bigotitos de Chocomil, tal vez. ¿Sabes también a quién se parece? Al de Harry Potter. ¿Cómo se llama este, güey? El maestro que es bien mal. A ver, o sea, Snape. A ver, es cuando trae el pelo largo. Cuando trae el pelo largo. Y también por ahí salió uno que me parecía a Wendy Guevara, válgame Dios. También a Wendy Guevara. Annelise también decían que se pareció a la psicóloga. A ver, eso era un secreto. Bueno, vamos a ver nuestro siguiente video antes de que se nos haga más noche. Ok. Ok. Vamos a ver ahora un partido de básquetbol. ¿Les parece? Paquita, venga, Checo. A ver. Ven, Paquita. Esto va a ser un partido de básquetbol. Creo que este equipo es donde juega. Se me olvidó, se me borró el cassette. Pero es que no sé mucho de básquet, pero bueno. Pues es un equipo. Lo primero va a ser en cámara normal, ¿va? Ajá. Ahí están jugando. Que sí, que que hubo, que bien rápido, que la chingada. Pum, 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 pum. Y ahí le hizo un pase. Ahí es cuando dicen, ah, cómo está el rollo. ¿Cómo le pasó el balón el 23 al 11? Fíjate bien. El 23 ahí tiene el balón. Ahí lo tiene en sus manos. Lo tiene en sus manos. Le hace la pasada el 11. El 12 se la quiere quitar, pero ya el 11 ya trae el balón. ¿En qué momento se lo pasó? Vamos a ver la jugada rápida. Ahí van. Aquí está el 11 y el 23. ¿En qué momento le pasó el balón? Ahí lo estoy regresando. Cámara lenta. ¿En qué momento le pasó el balón? Hablamos de una pinta magistral. Para mí este video es prueba de que la visión, los sentidos a veces nos pueden fallar. Ese es un partido profesional de la NBA. Pienso que ahí ya nada más falla la vista. No creo que sea una falla en la Matrix. Ahí sí no lo creo. Es que también, a ver, por ejemplo, ¿por qué podemos ver? ¿Por qué podemos ver? Sí, eso es una explicación lógica, científica. No, sí, sí, claro. ¿Por qué? O sea, pues una respuesta muy corta y tonta sería, pues, por acá tenemos ojos. Pero, este... Pero si nos... Si profundizamos, ¿no? Un poco. Pues técnicamente, el ojo humano funciona a grandes y a grosso modo de la siguiente manera. Nuestra cavidad ocular, ¿no? Que está compuesta, pues, por varias partes. Es un receptor de luz. Ajá. ¿Vale? Fotónico, podría decirse. Sí. Nuestro cerebro no sabe que estamos... Que tú, que nos estás viendo, o tú que estás manejando, tú que estás en tu cuarto, estás viendo tu cuarto, o lo que estás manejando, tú que nos estás viendo, pues que nos estás viendo a nosotros. No sabe. No sabe. Simplemente está a la velocidad de enchinga, a la velocidad de la luz, podría yo decir. Está justamente absorbiendo información lumínica en nuestro ojo que pasa a través de un nervio, el nervio óptico ese que te duele cuando te duele la cabeza. Y nuestro cerebro enchinga decodifica la imagen. en ceros y unos, en código binario como una computadora, los valores de los colores o de la intensidad de la luz y la transforma en una imagen. pero eso así. ¿Sí me entiendes? Sí, entonces. No, realmente nuestra vista es muy mala. Muy, muy mala. Sí, porque por ejemplo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, 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 yo ya tengo un problema de visión. Ajá. Entonces, pues hay muchas cosas que no se pueden ver por esta simple y sencilla explicación lógica científica. Ahora, ¿qué tan real es lo que estamos viendo? Por ejemplo, yo les digo, nosotros solamente podemos ver un cierto espectro de luz, pero nosotros no podemos ver rayos X, rayos V, ni los gamma, pero sin embargo están existiendo e influyen directamente en la realidad. Pero no los percibes. No. Regresamos a donde mismo. Que no lo percibas no quiere decir que no exista. Que no exista. Fíjate. ¿Qué capítulo de San Marihuana nos encontramos? O sea, realmente este, este fallo de Matrix del juego de la NBA para mí no lo es. Yo digo que no es. Que no. Para mí. Yo también pienso que no, más bien yo siento que ahí jugó un poco en contra del ángulo de la cámara. Puede ser muchas cosas. Pero la neta es que el jugador rojo, el 12, sí le quiere quitar el balón todavía al 23, cuando ya el 11 ya está metiéndoles toda la riata. A lo mejor el otro jugador, el de rojo, estaba así como en la imagen guardada, pestañó y de repente era, ah, cabrón. Oh, ¿dónde quedó la boleta? ¿dónde quedó la bolita? Dice por acá, no parece que sea una falla en la Matrix, yo creo que es un efecto visual, ángulo, porque el jugador que le quería quitar la pelota hubiera reaccionado de manera sorprendida. Y fíjate por acá, dice, es Oakland, California. ¿Es donde juega Corey? Creo que sí, ¿no? El chinito, un jugadorazo. No sé mucho de básquetbol, pero soy fan de los deportistas de élite. Dice, Ismael como Albertano Santa Cruz, Manuel, en mi casa, me dicen el Albertano, cuando traigo el pelo más largo, porque me parezco el Albertano, porque soy bien naco, y le voy a la América, y que a veces agarro mi guitarra y a veces se me sale lo romántico. Ay, no, pero ese romanticismo que saca de repente es como, sí, me acabo de desbloquear un recuerdo. Chale, dice por acá, Lizeth González, este capítulo nos está volando la cabeza a varios. Fíjate que es un tema muy complejo de poder abordar, porque la neta es que, pues son muchas cosas que no tienen como mucha explicación, ¿sabes? Y que cae de repente en lo, en lo, en lo, pues en lo fantasioso. Tenemos un video más adelante, para que ahí se vayan acomodando. Entonces, sí, sí, sí tienes que tener como que mucho interés de poder saber más de estas cosas, ¿sabes? Ajá, y obviamente aquí vamos a ir a datos duros. Ajá. Esta teoría podemos decir, es mamada, pinches hippies, este, pero, estas teorías empiezan a ser, este, validadas por la ciencia. No que empiezan a ser validadas, me refiero a que son propuestas en un inicio por la ciencia. Les paso el nombre y el dato. Quien empezó con todo este movimiento y a preguntarse cómo está este rollo, es una teoría que se llama la hipótesis de la simulación, que, bueno, propone que la realidad es una simulación en sí misma. Esto fue popularizado por un filósofo que se llama Nick Bostrom, ¿vale? Ajá. Es un, un filósofo de Oxford, y Oxford, pues para nada, es una universidad chiste, ¿no? ¿Contemporáneo? Sí, claro, ¿no? Pues ese vato tiene 50 años ahorita. Ah, entonces sí. Este, es economista, estudió política en Londres, o sea, es un güey que, que sabe. Ok. Y de ahí, bueno, se han desencadenado pues películas como Matrix, realmente muchas cosas de la física y la física cuántica que nadie entiende hasta el día de hoy, pero los que más o menos por ahí saben, pues se dan cuenta de que muchas veces el destino, por ahí dicen, hay una teoría que dice que todo ya está escrito. O sea, está escrito que Cristiano Ronaldo sea el mejor jugador de la historia de este deporte y Messi sea el segundo. Está escrito que el Club América sea el mejor equipo de México. ¿Qué haces, mamón? Ya. O sea, para dar unos ejemplos. Ay, pues otro, hay más buenos. O sea, está escrito, Paquita, que tú seas un influencer de motociclismo. Está inscrito que el Peter sea un imán de pervertidas. Este miento. O sea, el Peter no tendría que, él no tiene que hacer nada porque es su destino, ya está escrito. Ya. Las personas que vas a conocer el día de tu muerte también y cómo vas a morir. No la puedes evitar. Y las veces que te ha salvado de que te lleve la flaca porque todos en algún momento hemos estado a punto de que nos lleve a la chingada en algo, algún accidente o algo así por ahí que estuviste a un pelito pero ya está escrito según. Hay una fuente que ya dice que no puede hacer nada para cambiarlo. Que aunque lo hagas, estaba escrito que lo ibas a hacer. ¿Sí me entiendes? Sí, algo así también me dijo una vez mi psicóloga en una terapia de, por ejemplo, cuando falleció mi perrita, ¿no? Y que cuando tenemos una pérdida familiar, sobre todo una pérdida muy cercana, una pérdida importante, todos aquí seguramente han pasado una experiencia así y en algún punto del velorio o de la reflexión de lo que sucedió, llegas a preguntarte o a decirte a ti misma o a ti mismo, si yo hubiera, no sé, por ejemplo, yo me decía mucho, ¿no? Si yo hubiera sido más cuidadosa con mi perrita, tal vez me hubiera dado cuenta que tenía este problema. Si yo hubiera no ido a trabajar ese día, me daría cuenta que estaba mal. Si yo hubiera, si yo hubiera, si yo hubiera, muchos ponemos hubieras en esa situación. ¿Por qué? Porque es algo que nos duele y que quisiéramos cambiar y que quisiéramos que fuera diferente, ¿no? Entonces la psicóloga me decía es que el hubiera pues no existe. ¿Por qué? Porque aunque hubiera pasado las cosas no hubieran sido así. ¿Por qué? Porque así es como tenía que pasar. Tal cual como pasó, tenía que pasar. Que tú no te dieras cuenta a tiempo que ella tenía un problema, tenía que ser así. O sea, como todo, así como dices, como todo ya está escrito que por ejemplo los que perdieron a su papá, los que perdieron a su mamá, un familiar, esposo, esposa, qué sé yo y que fue de la manera en la que no te esperabas cómo era, es que así tenía que ser. Tal cual. Y me decía y entonces no te martirices a ti misma, ya no te estés pues autoculpando de algo que tenía que ser como fue. Porque si no hubiera sido así, pues entonces pues sí, no hubiera sido así, pero no hay manera. Así tenía que ser. Sí, o sea, eso es también una manera de explicar esa situación. Se están soltando los comentarios, dice, hay una teoría, dice Eduardo Ponce, de que todo lo que vemos no es real, solamente es una interpretación visual de nuestro cerebro, ya que realmente todo y todo somos electromagnetismo y para la mayoría de los seres humanos es más fácil asimilar lo visual que lo sensorial. Dice por acá Gerardo Escamilla, el déjà vu es un error de la matrix, pero en el lado espiritual donde el déjà vu significa que vas por el camino correcto de la vida. Esto nunca lo había escuchado, me parece algo muy chido. Dice Ernesto Tapia, dice, es como el libro de la historia interminable, también habla de eso en una parte de que ya todo está escrito hasta que llegas hasta que llegaba a la nada y no había más libro. este. Oh, y dices, ¿qué pasó? Se acabó el libro. Dice, y cuando estás haciendo algo y te acuerdas que ya lo hiciste, ¿qué pasa ahí en la matrix o déjà vu como le dicen? Dice por acá, dice, ¿dónde habló de Jacobo La Paquita? ¿Cómo se llama ese capítulo, Peter? A ver, ahorita el Peter, súper rápido. creo que el capítulo se llama La Misteriosa Desaparición del Doctor Grimber, si no me equivoco es por ahí, pero es un, ¿fue tu primer capítulo? Fue de mis primeros capítulos, pero me hablé del vampiro de Dussender. Es un capítulo entre el capítulo 20 y el 30. Por ahí. El capítulo 23 está dedicado al Doctor Grimber y más adelante nos aventamos también algo más con el Doctor Grimber. De Pachita. De Pachita, entonces, tenemos poco material, pero muy, muy, muy bueno. Vamos a ver un video más. Este es un video me gustó porque me parece algo muy cotidiano, una caminata cotidiana y esos son los videos de errores en la Matrix, entre comillas lo digo, que me laten, ¿no? A ver. Por ejemplo, Paquita, aquí vemos a este tipo caminando, ¿lo observas? Sí. Va caminando, va caminando unos pasos, unos cuantos pasos, va con otra persona a un lado que creo yo no se conocen porque pues como que ni se pelan. De hecho, pues no venían ni juntos, nada más que como que lo alcanza porque el tipo de la mochila viene más rápido. siguen caminando. Siguen caminando y observa el color de la carpeta que trae en su brazo. Ahí lo estafa como que un carro y cuando sale del carro oh, 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 la la como acto de magia, la carpeta es verde. ¿Sí ves, Paquita? Sí. Aquí hay un detalle que ojalá lo puedan apreciar los que están en el Facebook Live o los que lo van a ver en YouTube. Justamente cuando el tipo de traje de la carpeta, el que trae la carpeta roja pasa por la ventana del copiloto, si eres muy observador, todavía se alcanza a ver la carpeta color rojo. No sé si tú lo alcanzas a notar, Paquita. Sí, sí, sí. Y justamente cuando sale ya está de color verde y sigue caminando como si nada. No hay como que algún movimiento extraño dentro de... No sé si... Se me hace que esto tiene una alta calidad en cuestión de video. No sé si sea parte de una película, de alguna serie, pero me pareció muy interesante este... Ajá. Porque todavía cuando está pasando en el... Cuando tú logras ver a través del cristal del copiloto... Se ve rojo. Todavía se ve rojo. No sé. Te digo, se me hace de muy alta calidad la toma. Quiero pensar que es a lo mejor una película o algo así, pero me pareció muy interesante. Fíjate que sí se ve... Pues es que sí se ve raro, o sea... Este... O sea... Por ejemplo... Y son colores que pasen uno a otro, o sea... Ni siquiera es un guinda. O sea, puede ser muchas cosas. Puede ser una edición. La verdad es que puede haber muchísimas explicaciones, o sea, de por qué... De todos los videos que mostramos el día de hoy, de por qué fueron así, de qué... El ángulo, de qué tal cosa. Pero hay muchísimo material en internet respecto al tema. Unos que sí dices, no mames, están truqueados. Otros que sí te sacan de onda. Pero es la teoría de la simulación que vivimos en... Que alguien, un ser más inteligente, programó esta realidad y estamos viviendo en ella. Que incluso nosotros, al igual que esta mesa, que este micrófono, también somos objetos de la misma realidad. Hay juegos como Minecraft, por ejemplo, que se dice, pues, que ya tiene... Una vez escuché, no sé si me estoy equivocando, de que el terreno construido en Minecraft ya es más grande que la misma tierra. Entonces, la gente... O sea, he visto videos de gente que construye casas, de que trabaja en Minecraft, o sea, de que hace actividades, de que acá, de que acá, de que vamos para allá, que la chingada, y que están construyendo sobre el mismo juego. O sea, no es un juego que ya está preestablecido, sino que está establecido para el crecimiento mismo que le dan los usuarios. Entonces, pues, se cree que de igual manera esta realidad que estamos viviendo está programada por un ser supremo y que nosotros somos parte de eso. Estaría muy interesante, por ejemplo, que alguien se aventurara a vivir alejado completamente de la sociedad, de las redes sociales, de toda esa tecnología que hoy, pues, muchos poseemos. ¿Y cómo sería su vida y cómo percibiría, por ejemplo, acercarse a una ciudad completamente automatizada y poder ver qué pasa, ¿no? O sea, ¿cómo vive una persona que ya no está bajo ese sistema? ¿Cómo sería su vida? ¿Qué haría? Y también, Paquita, decirlo, y lo hemos dicho en muchísimos capítulos, en muchísimos lives, de que la divulgación científica, las películas, la literatura, las series, nos están preparando constantemente para los nuevos avances y el cambio. Últimamente se ha hablado mucho de los extraterrestres también, de naves, de la chingada, o sea, que justamente, pues, te van introduciendo esa información lentamente para que no te choquee cuando llegue el verdadero momento, muchísimas cosas, la neta es que nos quedamos cortos, pero la neta es que yo al menos me quedé con ganas de investigar un poco más, por ahí les comparto el nombre de, bueno, ya les había dicho quién era, pero se los repito, el filósofo que le da entrada a esta teoría en un inicio se llama Nick Bostrom y es pues una persona que sigue pues, entre otras cosas, este, trabajando en otras cosas, pero también está trabajando en esta teoría, ayudado obviamente por la gente de la crema innata de la física también, porque al final pues va muy de la mano, cada vez la física se mete más en temas espirituales por así decirlo, en todo ese rollo de que ponen como que la física cuántica un poco pues va así mágica y que a veces puede ser real, ¿no? Está el famoso experimento de la doble rendija que es muy conocido, te lo resumo rápido, pero estaría interesante que lo busques, es un experimento físico muy fácil de entender en teoría, de que por ejemplo primero se pone en la mesa de que si la luz es una onda o es una partícula, se ha llegado a la conclusión de que son las dos cosas, onda y partícula, ¿no? Pero ponen un rasho, ¿no? Por así decirlo, un rasho láser y lo apuntan, ¿no? A una, por ejemplo, es poner una lámpara, por ejemplo, ¿no? Pones una lámpara y la apuntas, ¿no? a la pared, pero entre la pared y la lámpara pones primero una cartulina con una línea, ¿no? Pues obviamente, ¿qué se va a dibujar en la pared, Paquita? Pues la línea. La línea, ¿verdad? Y lo demás sombreado. Pues después le ponen dos líneas y de ahí viene la doble rendija, ¿vale? Pues que se va a dibujar dos líneas. Eso pasa en el mundo físico, pero en el mundo cuántico, ¿no? En el mundo más pequeño se estudia por dónde pasa la partícula. Tiene que elegir, ¿no? Y cuando el experimento es observado la partícula se comporta diferente a como cuando no se observa. Es como si la propia luz tuviera conciencia de saber que está siendo observada y se comporta de cierta manera. Hay muchos memes por ahí muy, bueno, que si dan gracia, ¿no? Pero échense un video pequeño, experimento de la doble rendija y el famoso gato de Snowtringer. Snowtringer. Está vivo, está morido al mismo tiempo. Ajá. Y ahí te das cuenta de que la física en la ciencia dura pues no es tan exacta como creemos que es. Pues de hecho, o sea, yo veía unos videos al respecto a eso y decían que posiblemente la física tradicional que muchos por la cual nos hemos regido y hemos conocido pues realmente pues fueron estudios ya viejos, ¿sabes? O sea, es que por ejemplo antes de que Newton pudiera descubrir qué pedo con la gravedad, ¿qué explicación le daba la gente a esas situaciones? Dios. Sí, o sea, no había, ¿no? Pero cuando llega él y dice no, pues hay una gravedad, güey, la manzana me cayó en la cholla y todo el asunto, este, empiezan estos estudios y empezamos abrirnos un mundo nuevo y una nueva manera de vivir. Cuando llega Einstein con todo el tema de la relatividad, ¿cómo se dice? Sí, relatividad. Ajá, eso, pues también antes de él pues cómo se veía el mundo, ¿no? Entonces la física cuántica pues no tiene tanto ¿qué tiene que...? No, no, la física cuántica pues es una lucha constante a partir de los años veintes, treintas, o sea, realmente es... un poco entorpecida por las guerras mundiales y de ahí como que apenas... Sí, o sea, hemos escuchado de la física cuántica yo al menos pues de un año o dos para acá lo mucho. O sea, antes ni de pedo en la secundaria o era introducción a la física y a la química y pum. pues es que... Y física tradicional. Nada más. No te pueden dar cuántica ni a la gente de licenciatura le dan una... Porque no se entiende. Pero, o sea, mínimo que estuviera escrita en un libro. Sí, de que existe. Existe la física cuántica. O sea, no, no había, no hay manera, ¿no? Entonces, tan nueva es que no hay tanta gente estudiándolo y que la gente que lo estudia no sabe ni qué pedo, güey. Sí. Porque los comportamientos... Me acuerdo que fuimos a la plática de Javi y él hablaba de la materia y de la antimateria y entonces él decía que, por ejemplo, en la física tradicional si tú colapsas un vaso, vamos a pensar este vaso, ¿no? Si tú tiras este vaso al piso, ¿qué vas a obtener como resultado de este vaso? Pedazos de vidrio. Sí. ¿No? En la física tradicional. Pero en la física cuántica si tú tiras este vaso no van a salir pedazos de vidrio. Va a salir un perro, un carro, una maleta, una sombrilla, un cerebro, o sea, entonces decía él que, pues, qué pedo, ¿no? O sea, porque es que así, así de loca se oye la física cuántica. Es lo fascinante de esta teoría. Estaría muy interesante aventarnos un capítulo humildemente, ¿verdad? Porque aquí no somos especialistas en nada. Somos aficionados del TikTok. Somos aficionados del TikTok. Y bueno, pues, por ahí leyendo los últimos comentarios sobre, haciendo observaciones sobre el último video que dice que, aparte del folder, ya es verde y ya no tiene el logo dorado que tenía el rojo. Eso es cierto. Y que es más grande. Es más grande, por ahí dice Ernesto. Saludos, Adrián. Por ahí ya posteamos el video número 23 que pasó con Jacobo Grimberg de una historia antes de dormir. Por acá dice, han visto el video del hombre que se materializa en plena entrevista. No, mándanoslo, por favor, a cualquiera de nuestras redes sociales. En Instagram y en Facebook a través de Intats. Neta, por favor, me interesa mucho ver eso. Mi querido Gerardo Escamilla dice, ¿Por qué las palomas en Estados Unidos tienen como brazalete en una de sus patas? También está muy interesante. Ya son teorías conspiranoicas, pero a veces lo conspiranoico puede ser muy, muy real. Dice, se puso bueno este capítulo, bien lo dicen, está volando la cabeza. Pues muy, muy, muy por debajito, sí, porque hablamos de todo y de nada y pues no hay nada certero todavía en estos temas, pero como le decía a Paquita, somos privilegiados en vivir en esta época donde se están haciendo avances tan interesantes a niveles muy, muy, muy chingones. Estamos cambiando así. ¿Hace cuánto tenías un teléfono de teclitas? ¿Hace cuánto los niños comían tierra? ¿Hace cuánto? Yo tuve, fíjate, yo tuve un teléfono que era de sacarle la antenita y así. Y mi tío, uno de mis tíos que en paz descanse, fue de los primeros teléfonos que compró, era un tabique, güey, negro, que le bajabas una tapa y le jalabas una antena y todo el pedo. Y ahorita andamos con touch, güey. No, y aparte de que ya estamos viviendo las últimas épocas del teléfono celular como lo conocemos y aproximadamente va a estar instalado aquí y vas a poder tomar nuestras fotos así, te picas el culo y cierras un ojo para hacer captura de pantalla. Ah, no sé, yo pondría algo así, Samsung, por favor, toma mi idea. Ay, no manches, está oliendo todo el tiempo a fundillo y no. ¿Por qué te doy el dedo acá? Ah, es que acabo de tomar una captura de pantalla. Le acabo de comprobar a mi esposo que estoy aquí. Ya próximamente nuestros dispositivos van a estar instalados en nuestra mente y pues no va a ser mucho cambio porque pues ya las grandes corporaciones nos manejan a través de esto y la verdad es que es imprescindible, no lo podría ver de otra manera. Yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando la maestría de marketing, me acuerdo, fíjate, yo estaba haciendo la maestría, no la terminé porque no me alcanzó el dinero, pero cuando estaba estudiando la escuela, digo, la maestría, yo estaba estudiando antes de la pandemia en el 2019, 2018, por ahí, más o menos, y me acuerdo que la maestra, fíjate, mi maestra de marketing me dijo, o bueno, nos dijo a toda la clase, que próximamente que no faltaba mucho, fue en el 2018, que no faltaba mucho para que en nuestro teléfono decía ella, a mí ya me, ella es muy de Starbucks, Google y todo eso, ¿no? Google, Spotify, Spotify y todo ese asunto, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ella decía en el 2018, ella decía, se ha hablado de que Google tiene planeado que próximamente cuando tú pases, y ya dice, está bien cagado, a todos les ha pasado, dice, cuando tú pases por afuera de un restaurante, vamos a poner, Kentucky, McDonald's, bueno, eso es muy grande, vamos a poner, tacos, el gordo saborosón, tocas el gordo saborosón, dice, cuando tú vayas pasando por afuera de tacos del gordo saborosón, tú no sabes que son tacos el gordo saborosón, pero si ellos están dados de alta en Google, en ese momento en el que tú vayas pasando por ahí, en unos cuantos segundos, te va a aparecer una notificación en tu teléfono de Google, que va a decir, visitaste tacos el saborosón, o algo así, sí, o ya viste tacos saborosón, decía ya, algo por ahí, no se ve bien, entonces ahora, si tú revisas las notificaciones de tu celular y tienes activada la ubicación, te vas a dar cuenta que de repente te aparecen mensajes así, estuviste en Cabañas, Doña Lupe, comenta, porque tu opinión es importante o no sé qué, te caen esas notificaciones. Y luego te causan un pedo, por ejemplo, a mí me ha pasado, visitaste el motel El Cairo y no es así, pasé por afuera. ¡Ah! Y luego dice, cliente distinguido. ¡Ah! Me agarra el Wi-Fi. ¡Ay! No, o sea, y pues les digo, yo vi esto con esta maestra en el 2018, hoy en día, pues ya es algo muy común, muy normal. Yo me acuerdo que empezó a aparecer como hace dos años. es que la neta esos de Google son unas vergas bien paradas porque antes el correo electrónico por excelencia era Yahoo. Ah, eh. ¿Vale? Pero ahí se la daban y salió el Gmail. Hotmail. El Hotmail, el Hotmail que era de, es de Microsoft, creo. ¿Cómo tomó poder Google, el de Gmail? Porque antes todos teníamos este Hotmail o Yahoo y abrir uno de Gmail era así como de, como que no, como que no. Como que está raro. Como que está raro, pero para a huevo tú descargar WhatsApp ya en los teléfonos inteligentes y no tenías correo electrónico de Gmail te la pelabas. Entonces, ¿quiénes tienen celular? Todos. Todos. Pues Gmail se fue para arriba y ahorita es un monstruo. total que está en avance en primer cabeza junto con este Neuralink que es de Elon. Vete al coño, güey, por eso se llama Gmail. Google. G. G. Mail. Descubrí algo. Eso todos los días se aprende algo nuevo, amigos. Por acá dicen, oye, Paquita, nunca le había prestado atención. ¿De qué chingado estás hablando? Pues, ¿cuántos años tienes? Ay, ¿qué pasó? La Paquita empezó a hablar de Kodak. Mucha gente de la que está aquí conectada no sabe qué es Kodak, güey. Güey. No sabe qué es rebalar un rollo. ¿A poco no? ¿A poco? Ay, ¿cuántos años tienes, Paquita? ¿Sí es cierto? Dice por acá, Alfredo. 21. Ay. Ay, amigos, ¿cuántos años creen que tengo? A ver, cálculenle, cálculenle. ¿Me veré joven? A ver, déjame. Ya está ruca la Paquita. ¡No! Soy una bebé todavía. Dice, yo tenía un profesor en la secundaria que sí hablaba de la física cuántica que nos iba a revolucionar en 50 años, según. Fíjate. Ese güey. Ese ya andaba bien futurista. Ya andaba, no tropeado. Ajá. Por acá dice Gerardo, ya te mandé el video por Facebook. Ahorita checo en la bandeja de un extremo antes de dormir o en mi página o en donde chingado sea. Gracias. Ok. Luis Manuel, unas caritas sonriendo. Adrián dice como 35. ¡Oy, te! ¡Oy, te nomás! Más o menos. No hombre, que como, como más o menos. Ya está entrando a la edad de que, pues ya, sus abulos no van a servir. ¡Eh! Menso. Es la mejor época de mi vida, la más pructífera. Está bien. Sí. Bueno, señoras y señores, el día de hoy nos despedimos. Muchísimas gracias. Por compartirnos, por comentarnos, por escucharnos, por quedarse, por estar en todo este camino que es una historia antes de dormir y seguiremos con más cosas y se vienen, dirían, ahora sí como lo dije en el grupo de WhatsApp, se viene, como dirían los raperos, se vienen cosas grandes. ¿Cuál grupo? En el grupo de WhatsApp que tú y yo tenemos. con Peter y el perro. Sí, 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 sí. Bueno, pues amigos, así como dice. Se vienen cosas grandes para Noche de Muertos y Halloween. Para Noche de Muertos, Noche de Halloween, los nuevos lives ya van a tomar otro rumbo también, van a tener, pues bueno, no otro rumbo, simplemente pues va a estar Fer con nosotros, ¿no? Entonces, pues eso va a estar distinto, este, pero chido y también, pues ya se viene la tercera temporada porque para los que han estado viendo los capítulos en Spotify o en YouTube se han dado cuenta que pues estamos gordos, con cabello corto, flacos, de todo, porque son capítulos que ya se quedaron de la segunda temporada. La neta tú sí, del primer capítulo a este sí te ves más ruca. ¿Eh? Te ves más rucona. Ay, ¿por qué no te has analizado tú, hijo? Yo sí me veo en cada video, ¿sí, no, Peter? Sí, pero pues también ya te ves bien betarro. Dice Peter que cuando empezaron estaba flaco. Sí, eso sí, hemos visto a través del tiempo cómo Isma fue engordando. Cuando digamos episodio número 120, no vamos a estar hablando en número de episodios, sino en kilogramos, güey. En este capítulo. Sí, sí. Es que pues hay que comer, ¿no? Y pero te pasas tú. No, este. Muchos taquitos de mayonisa. Muchos taquitos y mucha coca. Mucha coqui. Entonces, este, pues bueno, ya se viene la tercera temporada y en la tercera temporada pues vamos a hacer cambios también, se va a ver todo distinto. Tenemos nuevo equipo, entonces también posiblemente vean mejoría en la imagen, en el audio, así que pues todo esto se los debemos más que nada pues al apoyo que ustedes han brindado. Porque ganancias todavía no hay, pero. No, no, Paquita, aquí el Víctor S. Ah. Nos acaba de enviar mil estrellas. No mames, amigo. ¿Qué? ¿Quieres que me encuere? No, guaca. ¿Quieres que te baile? No, los va a desquitar. No, gracias, así mejor le dejamos. Y por acá, Ernesto, papito, estuviste muy activo el día de hoy en nuestro, en los comentarios. Muchísimas gracias por, por ahora sí contribuir y ponernos la atención. La neta es que lo agradecemos también demasiado porque todo esto es un trabajo de investigación de horas. O minutos. O en el trayecto. O en el trayecto. Este, saludos a todos, pero acá dicen que tienen 29, ya le atinaron, Paquita. Ah, sí, tengo 29. ¿Tienes problemas tú por decir qué edad tienes? La verdad es que sí. ¡Ah! No, está bien, está bien. No, mira, este, no, fíjate que por mucho tiempo cuando yo estaba más chiquita yo decía, ¿por qué la gente, por qué las muchachas dicen, ay, no quiero decir mi edad? Este, pero ahora ya empiezo a llegar a esa edad en la que sí, de pronto es como, mmm, qué raro, ajá. Va a ser, muy próximamente viene el cumpleaños de Paquita. Sí. Es el 23 de octubre. Amigo. Es de este mes, entonces, bueno, sí, mi mes, ya empezó mi mes. No vamos a hacer nada especial. ¿Cómo no? Porque pues ni vas a estar aquí, amiga. Ah, pero lo voy a hacer unos días antes. Dale, bien. Bueno. Ah, pues si no quieres ir, no vayas, no te voy a invitar. Este, pero, pues sí, cumplo años este 23 de octubre, cumplo 30 años. El bebé del grupo es el Peter. Ah, Peter. Ese güey tiene como 21. Sí, ese sí es un bebé. Es un bebé, pero es el más puerco, pero bueno, esa es otra historia. No. Este, para otro capítulo. Bueno, ahora sí, Paquita, pues yo, de verdad, muchísimas gracias. Dice, dice para, dice, yo baile, ah, que quiere baile, pero para su hermano, Josip Núñez, que cumple años el 10 de octubre. ¿Cuántos cumple? Para ver qué tipo de baile le hago. Poco yo. Si es mayor de 18 años, pues, él ya sabe que le toca, y si es menor de 18 años, pues, le toca nada más baile. El ratón vaquero. Vámonos ya, pues, porque ya son las 8 y me dijo. Ah, pues es que recién estuvo a gusto en la platica. Como tú, te levantas tarde, ¿verdad? No, ya me levanto temprano. Ya se levanta temprano. ¡Ay, la doy! Los amamos, somos un historiante de dormir. El próximo live, si el destino y la Matrix lo quiere, Fernando ya está de regreso. Hasta el próximo. Chao. Ey, espera, ¿a dónde crees que vas? Si este video te gustó, dale pulgar arriba. No te olvides de dejarnos tus comentarios, aquí abajo, y suscríbete a este canal. Y recuerda, nos vemos, en la próxima historia, antes de dormir, si es que puedes.